Hay visiones distintas, hay dos visiones en la derecha chilena, una visión más liberal y una visión mucho más conservadora que añora al pasado. Mire, por supuesto que hay visiones distintas, no me corresponde a mí calificarlas o tratar de marcarlas. Yo sí tengo muy claro lo que yo quiero para la centro-derecha, a mí me interesa una centro-derecha verdaderamente sin ningún miedo a la democracia. Perdón Andrés, perdón que lo interrumpa, pero ¿se puede hablar de una derecha democrática y una derecha autoritaria? Siempre han existido en la derecha chilena facciones marginales que le tienen un terror enorme al funcionamiento del sistema democrático. Y eso es una verdad del porte de una catedral. Entonces, en dos palabras, a mí me interesa que haya una centro-derecha que se juegue por los valores de la democracia, que haya una centro-derecha que mire siempre el interés del país y no ciertos intereses sectoriales que podrán ser muy legítimos, pero que no son los intereses de todos. A mí me interesa que haya una centro-derecha que respete el rol de las Fuerzas Armadas, pero que no le asigne ni directa ni indirectamente a las Fuerzas Armadas un rol político que en democracia no tienen por qué tener. Y por último, me interesa que de alguna manera se mantenga el espíritu que yo he tratado de imponerle a la centro-derecha ahora. Es decir, que cuando la centro-derecha está en la oposición, no haga lo que hicieron las oposiciones en el pasado de Chile. Todo lo posible porque al gobierno de turno le fuera mal. Eso es un juego perverso. A mí me interesa que la centro-derecha, mientras esté en la oposición, tenga siempre una disposición constructiva.